Le digo, mirá, Pacha, yo me voy a Saladillo ahora, paso a buscar a mi familia, ¿y por dónde salí? Por la autopista 25 de mayo. Bueno, dice, él te va a estar esperando en el peaje. Bueno, paso con mi familia, paso el peaje, y Pilar de esta en Forza, esos antiguos, grandotes, viejos, y me hace señalar que lo siga, bajó de la autopista, a las dos cuadras estaciona, estaciono. Bueno, vino el Vasco, y digo, Vasco, mirá, vamos a jugar así, así, así. ¿Te animás? Dice, no, Carlos, yo de lateral no juego, no juego. Veo que empecé a buscar algo, miraba al piso, miraba al piso, ¿qué buscará este loco? Y encontré un ladrillo, fue a la pared de una casa, dibujó una cancha, y me hizo una charla técnica. Entonces no tenía, no había dado papel, nada, ¿viste? En una pared, que después, aunque chiquitito lo hice el dibujo, ¿eh? Dice, mira, vas a jugar así, al pizarrón, vas a jugar así. Acá no es el lateral que vos pensás, no. Vas a jugar acá, y te vas a venir acá, al medio campo. Entonces me explicó que él me quería, quería que volviera a la selección para poner un marcado volante, que yo tenía llegada, metía muchas diagonales. La gente pasaba, era de día. Si Bilardo haciendo rayas en la pared, te imaginas. ¡Gracias!